El son montuno para mis compadres, ellos están acompañando la CCP, la estación boricua, el Jordan, la boda de las águilas doradas. Si señor, música grande del son montuno para ustedes y que mejor a la manera de sonido, inicia la tira. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No he de olvidar. Digo adiós. Si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho o si te amé muy poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, mi vida y mi recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvides, pero al quedarme y sabiendo que te pido, empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Hazlo con esta despedida. Mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció. Tan solo mi corazón en tiniebla se quedó. Ese es mi copalito. Para mí. El infiel. Como la tinta. Ahí está para mí, Elí. Que sale por la mañana a brindarme su calor. Ilusión Latina. ¡Aplausos! ¡Dicen! ¡Vamos, señor! Nadie sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. Y compañeros famosos fellovis, la piratería autorizada de la mejor zona de Tepesfa. El fellovis. Sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. Era mi vida, mi único amor, que se burla. Y se compade la mano de los niños de Cuba. Nadie sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. De mi ternura le di bondad y la mulata con esa buena se fue a vacilar. Nadie sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. ¡Dicen! ¡Sabroso! ¡Escucha! Ilusión Latina. ¡Vamos a ver! ¡Sábado 23 de... ¡Sueño de mi vida! ¡Diciembre, señores! ¡Nadie sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. ¡Sí, señor! ¡Sábado 23 de diciembre! ¡Nos vemos con la gente de Tokuila, la bella! ¡Pancho de Tepito! ¡Souño de mi vida! ¡Ilusión Latina! ¡Con mis compañeros de la banda Sin Tehacer! ¡Sí, señor! ¡Pancho con audio! ¡Ilusión Latina! ¡Allá con mis compañeros de Joe Maton! ¡El Solera, el ñoño! Con mi botas, Pachote, el Manolín en Tino, el Gordo, el Barrigas, Arlín en Chimno, y el Picotón en Pijín. Ahí lo tenemos, 23 de diciembre. Con nadie, un frío como yo, cuando me dijo adiós. ¡Vamos, dice! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ay, Dios! Lleno completo del mes de diciembre en la zona donde somos. ¡Ilusión Latina! Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie, 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 compadre Roberta, mira cuando ella, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrí, la enfermera Roberta, cuando ella me dijo adiós. ¡Adiós, muchachos, compañeros de mi vida! ¡Vamos, dice! ¡Adiós, queridos de aquellos tiempos! Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Era mi vida, mi único amor, que se burlaba a ti. Nadie, ya se llevó las grabaciones. Yo, el gordo, cuando ella me dijo adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!